Música De nuestro amor, que más recuerdas Si una canción, la noche aquella Que te entregó, aquel poeta Que se inspiró Y en mi tristeza Porque aquella noche presentía Que su amor ya no sería como antes para mí Pero fue bonita aquella noche cuando los que se han amado se despedirían así Era de esperarse cuando yo la vi alejarse para siempre de mi lado Yo jamás había llorado por su amor Pero esta vez lloré Música Y como te recuerdo chiquitita Y échenle mis primos Porque aquella noche presentía que su amor ya no sería como antes para mí Pero fue bonita aquella noche cuando los que se han amado se despedirían así Era de esperarse cuando yo la vi alejarse para siempre de mi lado Yo jamás había llorado por su amor Pero esta vez lloré Música 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 Música